Hola, ¿cómo están chicos? Muy bien, muy bien. Este año se vinieron con todo de Colombia, ¿eh? Así es, este año venimos a ganar. Bueno, ¿cuánto...? Somos 26 estudiantes, bueno, no, 23 estudiantes, somos 3 profesores, venimos de la Universidad de Los Ángeles, desde Colombia, y pues venimos a ganar, mínimo una bautista en el competición. Excelente, ahora cuéntenme un poquito cómo rediseñaron el robot. La idea del concurso cambió totalmente, dado que ahora está orientado a optimizar el robot como tal. Por ende, nuestro robot es muy liviano, recoge la cantidad necesaria de arena, y con esto esperamos ganar la mayor cantidad de puntos. Además, el espíritu de ustedes es genial. Cuéntenme un poquito qué cosas están haciendo. Bueno, pues hemos planeado una estrategia para alegrar toda la competencia, donde todos los días tenemos sorpresas nuevas, tenemos regalos para todos los equipos, vamos pasando gritando Colombia, Colombia, Universidad de Los Ángeles, y pues la idea es disfrutarlos independiente de lo que pase en la competencia. Bueno, les deseo lo mejor y gracias por participar. Gracias a ustedes. Gracias.